¿Qué tal? Buenos días. Voy a aprovechar estas horas para grabar. Ya veis arriba en el reloj las 8 y 42 minutos de la mañana. Porque si no, esta noche ha sido terrible, ¿no? Y dentro de aquí unos minutos... Dentro de aquí unos minutos estaremos totalmente enloquecidos con el tema de la calor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo Linuxero de Yoyo Fernández, de Yoyo308 en Twitter. Hoy me encuentro en Debian, rama estable, Debian Bastard, días 4.0. Resulta que mi Kubuntu, pues, llevo un par de días que me da problemas con Jack, con Studio Control, mejor dicho, que es quien maneja Jack. Y no tengo manera de solucionarlo. En mis dos Linux no me pasa, ni me pasa en Ubuntu, pero en Kubuntu sí. Y ya sabéis que tengo cuatro equipos. Y bueno, pues, cambiar de distro para mí en uno de ellos no me resulta ningún drama. Así que he quitado Kubuntu y he puesto Debian, Debian estable. Me he quedado con dos Linux main, una Ubuntu y ahora una Debian. Bueno, pues, aquí estoy en Debian. Bueno, no voy a hablar de Debian ni esto, porque ya todo el mundo conocemos Debian, ¿no? La rama estable de Debian es la que es más antigüilla, pero es una roca, es una distribución que, bueno, si quieres estabilidad, seguridad y todo lo demás, Debian es Debian. Bueno, aquí la tenéis en el NeoFitch, en Carnal 4.19, en Genome 3.30, punto 2. Pero bueno. Ok, la tenéis también por aquí, en Acerca de, en las preferencias de Genome. Y bueno, yo lo que pasa es que le he hecho un pequeño truco, ya sabéis, le he puesto los repositorios de MX Linux para tener alguna paquetería como el stack gráfico y alguna paquetería más actualizada, ¿no? Ya expliqué en su momento, bueno, aquí tenéis en MX Linux Repos, le he puesto este al cual le he agregado la opción a HS. Ok, le he puesto el repositorio de MX Linux 19, compatible con Debian Buster, con Debian Stable, aquí explicaba, en un pavo viejo, explicaba cómo hacerlo con el repontivo, ¿no? Para tener, por ejemplo, el último Firefox, explicaba aquí cómo hacerlo. Si nos vamos, por ejemplo, vamos a ver, si nos vamos a, nos vamos a mi Sourcer Lit, ¿ok? Aquí vemos, efectivamente, que le he puesto el repositorio MX Linux a HS, dvhttp, mxrepo.com, mxrepo, y luego Buster a HS, main, non free, ¿ok? El HS ya sabéis que es el, 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 para tener, eh, programas inclusive, eh, en la propia MX Linux, inclusive más, eh, paquetes más, más, eh, modernos, digamos así, eh, del propio repo de MX, que si no tuviera la opción HS, bueno, luego ya todos los repositorios oficiales de Debian Dias Buster, ¿no? Todos los que trae ya cuando la instalé son estas, eh, son estos, yo simplemente lo único que he hecho es cambiarle por, eh, España, ftp.es, ¿ok? Pero estos son los repositorios oficiales de Debian. Aquí hay un post en mi blog, que siempre está arriba, entre los más visitados, mis repositorios de software en Debian Dias, Buster y algo más. De aquí los podéis tomar, ¿ok? Yo los he tomado, los he copiado de aquí. No le he puesto multimedia. En esta ocasión no le he puesto multimedia. Le he puesto los de MX y con eso me, con eso me he conformado. Bueno, yo quería comentar, también otra cosa que me ha gustado de los repos MX, aparte de tener el último Firefox, no la versión SR de, no la versión SR de Debian, sino tengo el 7802 del repositorio MX, como estáis viendo aquí. MX empaqueta el último Firefox y lo sirve. Aparte también, eh, aparte de Firefox, también he encontrado que, eh, por ejemplo, eh, Incy, eh, 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 que más, eh, Neofix, eh, Bastop, eh, eh, reproductores como Audacious, reproductores como TheAdDiff, están en los repositorios de MX Linux en sus últimas versiones. Y no, y no lo sabía, me lo he encontrado, no lo sabía, digo, leñe, pues, eh, merece la pena, de verdad, agregarle el repo de MX19 a Debian Estable, porque hay mucha paquetería que, que sirven en sus últimas versiones y que en Debian no vas a encontrar, eh, nunca en sus últimas versiones. Bueno, pues entonces, hoy os quería hablar de reproductora Audacious, como, yo ya sabéis que uso Jack, lo tenemos aquí, ok. Eh, eh, uso el sistema, el server de sonido Jack, eh, eh, ahora mismo, pues, tengo conectada la FocusRide, la veis toda aquí correcta. La particularidad de Jack, como server de sonido, es que, eh, nosotros trabajamos a 48.000 Hz, ¿no? En el SampleRide. Y, eh, realmente, lo que hacemos cada, cada vez que tenemos una aplicación de audio, pues, la, 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 esto la configuramos para que trabaje a esa velocidad de, de muestreo. Por ejemplo, el, el Audacity. Audacity es una pena que no esté en MX en su última versión, está en los repos de Debian, en, en, en 2, 3, 2, creo que es. Bueno, nos vamos a preferencias, por ejemplo, en Audacity, aquí lo pongo en, en, donde está, ah, vamos a ver, dispositivos, eh, reproducción, grabación, tiene que estar donde sea, si yo lo encuentro, claro, esta calidad, aquí está. Frecuencia, frecuencia de muestreo, predefinida, yo la cambio a 48.000 Hz, que viene en 41.000, eh, en 44.100, que es el estándar, que vienen todas, en CompulseAudio, 44.100, pues, yo la cambio a 48, porque Jack ya me está trabajando de forma nativa a 48.000, y la profundidad de muestreo predeterminada viene en 32 bits flotantes, yo la pongo, por ejemplo, en 24 bits, que también es lo que trabajo siempre en 24 bits. Lo demás ya no lo toco, simplemente aquí le cambio el servidor a Jack, ¿ok? Pues, hoy quiero enseñar cómo hago con Audacious, con reproductor Audacious, que viene en su última versión, en los repos de MX, cómo lo hago para configurarlo a Jack, porque sí hay que hacer unos cuantos pasos para que trabaje perfectamente. Además, el propio reproductor Audacious, el propio reproductor Audacious te lo dice, y te salta un mensaje diciendo, mira, que yo no trabajo así bien, hazme esto y hazme lo otro. Bueno, vamos a iniciar a Audacious. Yo soy un reproductor que uso mucho últimamente, desde que uso Jack, porque es compatible con este, ¿no? Y cuando está reproduciendo, lo puedo manejar desde aquí, desde Carla, ¿no? Que es lo que usamos para, digamos, para interconectar audio virtual de una aplicación o de una salida-entrada de audio hacia otra, ¿no? Bueno, Audacious viene predefinido con esta interfaz tipo Winam, que a mí no me gusta. Pues lo que hacemos, clic derecho, ajustes, y yo lo pongo siempre en interfaz GTK, ¿ok? Veis que ha cambiado totalmente, ¿no? Bueno. ¿Qué hacemos ahora? Pues simplemente vamos paso a paso para configurar, para adaptarlo a Jack. Adaptar a Audacious, a la tasa de muestreo y a todo el tema de que trabajamos nosotros con Jack. Bueno, nos vamos aquí a audio, y en complemento de salida, como estoy en Jack, pues lo pongo salida-Jack, ¿ok? Profundidad de bit, aquí muy importante, hay que ponerlo en coma flotante. Viene en automática, hay que ponerlo en coma flotante. No me preguntéis por qué, porque Jack te lo dice. Dice si, Jack, perdón, Audacious te lo dice. Si estás con Jack, la profundidad de bit me la tienes que poner a coma flotante. Y como Jack sale un mensaje que te lo dice, pues yo lo pongo en coma flotante. ¿Ok? ¿Qué más, qué más, qué más? Aquí en Red, realmente no toco, estamos hablando de sonido, de servidor de audio. Jack, coma flotante. Lista de reproducción, nada. Información de la cancionada, esto es para el tema de Mepris, para que los metadatos de la música esté escuchando. Y en complementos también le hago alguna cosita importante. Bueno, complementos. Yo me gusta marcar el icono de estado, pero cuando esté trabajando, tenga un iconito aquí arriba, en este caso en Genome. Pues lo marco, lo tildo icono de estado y abajo en ajustes, al tildarlo se me activa la opción ajustes. Marco también tildo minimizar en la bandeja del sistema al cerrar. Para tenerlo reproduciendo música en segundo plano, que esté aquí arriba. Y cuando yo lo cierre, que no se me pare y se me apague. Que se quede en segundo plano reproduciendo. Luego también aquí en efecto, bueno, si queréis las notificaciones de escritorio, la tildamos. Ajustes, aquí la podemos ajustar, ¿no? Mostrar los controles de reproducción, los controles de reproducción, incluir el nombre del álbum. Esto es para cuando cambia de canción, os saldrá un mensajito flotante con el título de la canción que está sonando. Y por si queréis pasar para adelante o pasar para atrás. Esto ya gustó el consumidor. Bueno, voy a dejarlo marcado y ya está. Ahora, me voy a efecto, y aquí viene otra cosa muy importante. En convertidor de frecuencia de muestreo. Ok, lo tildamos. Ya habéis visto antes que Jack trabaja 48.000 por defecto. Así que lo tildamos. Convertidor de frecuencia de muestreo. Abajo picamos en ajustes. Al tildarlo se nos enciende la opción. Y lo vamos a poner a... Está en 41.000. Lo vamos a poner a 48.000. Ok. 48.000 para arriba. Hoy me he pasado... A la misma tasa de muestreo que trabaja Jack. Ok. Para abajo, para abajo. Clic, clic, clic. 48.000. Ok. 48.000. Cerramos. Y ya está. Ya está la misma tasa de muestreo que trabaja Jack. Bueno, esto lo demás no suelo tocar. Envisual sesión nada. Entrada nada como por defecto. Lista de producción por defecto. Y transporte por defecto como viene. Ok. Pues así tendríamos ya preparado nuestro Audacious. En el caso de que trabajemos con él. Con él. Que trabajemos con él. A ver si le da la gana de pasar ya a la moto. Y al dupe de la obra. Vamos a esperarlo tranquilamente que pase. La ventana abierta. Porque si no sería impensable. Venga. Esto es una alegría. Bueno, pues ya tenemos para que trabaje Audacious. En el caso de que seamos ya. Vamos a agregar un poquito de música. Cerramos. Y tenemos aquí perfectamente música. Vamos a pasar una para adelante. ¿Veis aquí? Lo de los... Información de la canción. Siguiente, etc. Pues nada. Aquí tenemos ya Audacious. Totalmente operativo. En Jack. Y simplemente los pasos que he seguido. Vuelvo a repetir rápidamente. Y a lo siguiente. Vamos a ajustes. En la interfaz. A mí me gusta la GTK. En audio. Lo pongo en complemento de salida jack. Profundidad de bits, flotante. Luego me voy a complementos. Activo icono de estado. Y marco para que se quede minimizada la bandeja del sistema. Al cerrar. Y se quede reproducción en el segundo plano. Luego. Notificaciones de escritorio al gusto. Si queréis que nos salga o no salga. Y en efecto. Convertidor de frecuencia de muestreo. Picamos en ajustes. Y lo ponemos en 48.000 Hz. Que es lo que está trabajando. Por defecto. Siempre Jack. Lo demás. Pues nada. Y bueno. Para que en Genome. Para que nos aparezcan los iconos aquí arriba. Pues simplemente nos vamos al. Debian lo trae instalado. Nos vamos a retoques. Extensiones. Topicom Plus. Vienen repositorios. Esta vez he tirado. He tirado de las extensiones. Que vienen en los propios repositorios. No he instalado extensiones de la web. Dejen no me hacer la extensión. Sino que simplemente. Con las que vienen en. En repositorios de la propia Debian. Esa es la que he usado. Bueno. Le damos a la ruedita de entrada. De Topicom Plus. Una vez que está activa. Y yo simplemente. He marcado que los iconos. Se me vayan a la derecha. Right. Y teniendo la opción de Topicom Plus. Activada. Los iconos de las aplicaciones compatibles. Se van aquí arriba. A la bandeja del sistema. Topicom Plus. Bueno. Vamos a ver. Yo en este caso. Ya lo voy a enseñar. Ya que estoy por aquí. Synaptive. Si no lo tenéis instalado. Lo instaláis. Sudo apt install Synaptive. Lo hago así de forma gráfica. Porque como no me sé exactamente. Los nombres de las extensiones. Pues simplemente teniendo Synaptive. Hacemos así. Genome. Cell. Vamos a ver. Un guión. Cell. Extension. Y aquí. Voy a quitar la de ese. Que nos salga toda. Aquí. Extension. Aquí veis. La de Dastodoc. Tenemos. Topicom Plus. Y algunas cuantas más. Yo simplemente. He instalado. Aquí de repositorios. La de Topicom Plus. Genome. Es el extension. Topicom Plus. Simplemente. La de doble clic. Y la instaláis. Y. Creo que. Esta también. La he instalado de repositorios. Dastodoc. El doc este. Exactamente. Sí. Dastodoc. Ok. Simplemente. He instalado estas dos. De repositorios. No me he ido a la web. Lo demás. Viene ya por defecto. Y lo he dejado así. Porque realmente. No me hace falta ninguna más. Pienso. Usar Debian. De manera. Lo más sencilla que pueda. Sin agregarle. Sin agregarle. Muchas extensiones. Simplemente. Lo único que le he agregado de fuera. Es el repositorio de MX Linux. Para lo que ya he contado. Una vez que hayáis instalado las extensiones. Si nos sale aquí. En retoques. Extensiones. Tenéis que reiniciar. Reiniciar el sistema. Y ya os aparecerá. Simplemente. Es activarla. En el botoncito correspondiente. Dastodoc. En este caso. Topicom Plus. Y. Usar Temes. Por si queréis. Si queréis. Cambiar de Temes. Ese sí hace falta instalarlo. Dice si lo he instalado desde aquí. Ese sí lo he instalado desde. Extensions. .genome.org Nos vamos aquí. Usar Temes. Y simplemente. Activáis el. El botoncito. Hacia la derecha. Para que. Para que. De esto. Para que. Para que se instale. Si lo tenéis instalado. De repositorios. Creo que. Estaba ahí. En Synaptic. Os saldrá un botoncito. Para actualizar. Porque hay una nueva versión. Pero como lo tenemos instalado. El sistema. No se va a actualizar. Porque. Esta web. No tiene acceso. No tiene. A nuestro directorio. Raíz. Y. Evidentemente. No puede tenerlo. Simplemente. Lo quitáis. Del sistema. De Debian. Lo instaláis. Si lo queréis. De aquí. De la web. En vez de los repos Debian. Yo lo voy a dejar. Como está. Y no me interesa. Ahora mismo. Hacerlo. De ninguna otra manera. Pues nada más. Simplemente. Era eso. Deciros. Para la gente que tiene Jack. Puedo repetir. Para la gente que tiene Jack. El servidor de sonido. El server de sonido Jack. Como hago yo. Para adaptar. Audacious. A reproductor Audacious. A. A este server. De sonido. Para poner al mismo. Emparejar. El tema de audio. De Audacious. Con Jack 48.000 Hz. El ser. El Jack. El server de sonido. Etcétera. 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 Nada más. Pues aquí lo dejamos. Ya sabéis. Si todo lo que se dice. Etcétera. Finalizad. Si te ha gustado el vídeo. Compártelo. Suscríbete. Activa la campanita. Etcétera. 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 Nos vemos en otro vídeo. Chao.